El hombre encuentra algo metido en sarándano, se asusta cuando descubre qué es. La seguridad de los alimentos es una preocupación para todo el mundo, y es que no queremos comer alimentos que nos enfermen o nos lleven al hospital, o en el peor de los casos, al otro mundo. Pero lamentablemente en esta vida, nadie es perfecto. Incluso los inspectores de alimentos más minuciosos pueden dejar pasar algunas cosas cuando estos son puestos para la venta. Entonces, deja que esta historia sea una lección para ti. De hecho, al finalizar el video, querrás verificar las frutas y verduras antes de comerlos, y estarás contento de haberlo hecho. Una mañana, un usuario de Reddit quien se hace llamar a sí mismo como Segovia, estaba sentado en la mesa de su cocina, disfrutando de un delicioso tazón de arándanos. Eran sus frutas favoritas, y las comía casi todos los días. Pero en esa mañana, cuando se los estaba metiendo en la boca, notó que uno de ellos se veía un poco extraño. Él entonces retiró la valla sospechosa para poder examinarlo. Parecía como si estuviese roto. Y el interior también se veía bastante inusual. Asimismo, había una sustancia blanca y muy rara dentro de la fruta, pero él no tenía ni idea de qué demonios podría ser. Sostuve la fruta desde todos los ángulos diferentes, tratando de determinar qué era su sustancia difusa, dijo el usuario. Él no creía que fuera mogo. De hecho, ninguna de las otras vallas en el tazón tenía rastros de mogo, y todas provenían de la misma caja. La mayoría de la gente habría adivinado que tal vez, la fruta se estaba malogrando, o que tal vez, en verdad, tenía mogo. Pero no fue así. No obstante, el hombre aún no tenía ni idea de qué era o qué estaba haciendo eso en su desayuno. Entonces revisó a los demás arándanos para ver si había alguno que se pareciera que tenía en la mano. Hacer eso tenía sentido, ya que todos los arándanos provenían del mismo lugar. Pero este era único. Cuando pudo ver mejor, se dio cuenta de que la cosa blanca y difusa era como un hilo. Obviamente esto no era parte del arándano, así que se preocupó un poco. Era inquietantemente similar al algodón en todos los sentidos, incluso en la forma en la que se veía. Pero esto no pudo haber sido pesticida, ya que él compró directamente a un agricultor orgánico que nunca utilizó químicos para crecerlas. Entonces, ¿qué rayos podría hacer esto? De repente él pudo observar lo que había creado ese extraño fenómeno dentro de su arándano. Y es que algo no tan agradable había acabado en él. Estaba tan sorprendido que literalmente gritó y un gran escalofrío recorrió por todo su cuerpo. Resultó que la sustancia blanca no era el algodón en lo absoluto. Era algo mucho más espeluznante y perturbador, pero no tan espeluznante si él se lo hubiera comido. Eso sí que hubiera sido siniestro. Y es que lo que Segovia encontró era nada más y nada menos que una araña muy pequeña. Este se metió en su arándano y lo convirtió en su hogar. Naturalmente, como cualquier dueño de vivienda, la araña decidió decorarla usando su propia tela. Por supuesto, de pronto el hombre sintió una gran preocupación. ¿Y si se comió otros arándanos con arañas en su interior sin darse cuenta? En segundos, él arrojó la fruta al suelo. A él tampoco le importó lo que le pasó a la araña. Pero una vez que se recuperó del susto, tomó el arándano y reflexionó sobre lo que debía hacer con él. Después de todo, la araña pequeña no le hizo nada malo. Entonces, él decidió ponerlo en libertad. Además, esta experiencia le sirvió a él para pensar dos veces antes de ponerse un arándano en la boca. Pero no pudo evitar sentir asco cuando pensó en que tal vez se había comido una araña. En ese momento quedó claro que tendría que hacer un cambio serio. Entonces, decidió que siempre comprobaría las frutas que estaba a punto de consumir. Por supuesto, visionar cada pequeño arándano sería una molestia, pero esta historia podría haber sido muy diferente si él no hubiera estado atento. ¿No lo crees? Hay dos verdades feas aquí. Una es que ya no sabes qué frutas y verduras comprar. Y el segundo es que por temor a esto, las personas dejen de comprar alimentos frescos y orgánicos para comprarlos enlatados o empaquetados. Que dicho sea de paso, contienen muchos químicos. No obstante, te recomendamos que siempre verifiques bien los alimentos antes de comerlos. Aunque se vean muy higiénicos, no vaya a ser que te comas algún insecto. Espero que este video te haya servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés, muchísimas gracias por ver este video. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal si es que aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.